Antes de que termine el año vas a tener la posibilidad de pagar las propinas en restaurantes o en hoteles con tu dispositivo móvil. Y te preguntarás, ¿yo ya puedo pagar propinas con dispositivo móvil? Seguramente alguna vez lo habrás hecho. Bueno, esta medida lo que apunta, esta medida anteriormente tenía una desventaja, que era que, por ejemplo, pagabas la propina y esta propina era retenida por diferentes impuestos, por percepciones, era retenida. Entonces, al mozo no le llegaba en su totalidad lo que vos le pagabas en la propina y en la, ¿cómo se dice? En la consumición en general. En la cuenta final. Exactamente, a la cuenta final llegaba eso, la plata, pero con las retenciones, como los ingresos brutos, por ejemplo, los impuestos. Era alcanzada por los impuestos, la propina también. Exactamente, la propina también. Lo que busca esta medida, en primer lugar, es eso, que no sea más retenida por ningún impuesto, que llegue directamente al mozo. ¿Y cómo se va a realizar esto? Bueno, por ejemplo, aplicaciones como Mercado Pago y demás billeteras virtuales deberán realizar una nueva sección que se llame la sección propinas. Entonces, uno directamente con un código QR o con un link tendrá que pagar directamente la propina a través de ese código QR y esa es la forma para que no se realice ninguna retención, no se cobre ningún impuesto. Gasté 10 mil pesos, por ahí me llegaba la factura final o la consumición final, con un 10, con un 15% ya con la propina incluida. ¿Qué va a pasar? Yo le tengo que decir al mozo, la propina va a parte. Exactamente, le tenés que decir al mozo que vas a pagarle la propina por billetera virtual. De todas formas, todavía no está bien decidido cómo se va a realizar. Esto es algo que van a tener que implementar las billeteras virtuales y decidir dentro de los próximos 90 días porque van a tener que aplicar esta medida. Y también lo que apunta este nuevo decreto que sacó el presidente, que lo sacó la semana pasada, apuntará a que los locales gastronómicos, los hoteles, por ejemplo, empiecen a tener medios de pagos electrónicos. Porque, aunque no lo creamos, hay muchos restaurantes que hasta el momento solo reciben medios de pago en efectivo, por lo tanto también buscarán acrecentar este tipo de tecnologías a lo ancho y a lo largo del país.